Bueno, pues, a ver, tengo un poco de variadito tengo. Venga, vale. Bueno, lo primero, voy a enseñar algo que me faltaba. Solo me faltaba este. Llevo bastante tiempo buscándolo, pero no lo encontraba en buen estado. No se ve mucho y lo quería completo y nuevo. Y no es más que el mando de Toad. Hostia, qué guapo. De Wii U. Vale, tenía a todos ya. Este es el más complicado, ¿no? Es el más complicado de ver este, ¿no? Sí, este es el más difícil de conseguir, sí. Luego, el Bowser también era complicado en su momento. Ahora no sé cómo estará. Ya. Pero sí, este, la verdad es que este es... Y está en muy buen estado, ¿no? Está nuevo. Tiene algún roce de manipulación de caja, pero está nuevo. Tiene hasta... Trae las pilas y sin usar y todo. Muy guapo. Muy guapo, ¿eh? Sí. Entonces, pues bueno, pues ya está. Esto ya... Se acabó ya los mandos. Bueno, pues... Vale, pues voy... Voy con Switch. Venga. Que... Bueno, o sea, me acaba de llegar... Bueno, me acaba de ir a conocer ya un par de semanas o así. Me llegó este juego que le tenía muchas ganas. Y no es más que... Ostras. Wonder Boy Collection, ¿vale? La coleccionista. Que... Muy guapa, ¿eh? Sí, está muy chula. Tiene un libro de arte... Va abierto para... Tiene un libro de arte muy chulo. Y... La verdad es que me pesan ya muchísimo estas coleccionistas. Son muy grandes. Ya. Son muy chulas, pero... Son muy grandes ya. Para colocarlas, para dejarlas en un sitio bonito para verse... Ya son muy grandes. Esta la compré porque el juego... Pues me encanta. Me encanta la franquicia. Y bueno, quería tener la coleccionista. No, pero la verdad es que Strictly cuida muy bien las coleccionistas que saca. A diferencia del límite rank, que alguna que otra sí que igual está muy guay. Pero por norma son muy básicas. Al final no deja de ser una caja de cartón. Y no de la mayor calidad del mundo. Me refiero al límite rank. Pero la de Strictly está muy bien. O sea, son muy guapas. Y los precios son muy... Muy competitivos. Sí, muy competitivos totalmente. Sí, sí. Sí, sí. Muy buen ítem. Muy buen ítem. Bueno, pues... Cambiamos de sistema. Y... Y vamos con Play 4. Y vamos con... Los Atelier. Los... Los dichosos Atelier. Yo es que a estos juegos les tengo manía ya, eh. Les tengo manía. Yo es que ya los empecé en Play 3. Tengo también en Play 2. Tengo también en Play 1. Y bueno, pues ya... Tengo que tenerlos todos. Entonces, pues bueno, pues... Pues bueno. En Atelier, claro. En Atelier en este caso, porque tengo todos en Switch y en Play 4. Ya. Duplicados, ¿no? Entonces... ¿Eh? Los tienen los dos sistemas. Sí, sí, sí. 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 En Switch, se me había resistido mucho el Atelier de Riff a Boss. Ya. Que... Bueno. Hubo un... Un par de dramas en Wallapop y demás. Luego comenté en algún grupo. Y ya... Y ya empezaron a subir por las nubes. Y ya se me complicó. Pero... Pero... Hace poco lo conseguí a buen precio por Inter. Perfecto. Y me tiene que llegar. Y voy a mostrar otros. Dos juegos de Switch que también tenía pendientes. Y ya se me estaban ya descolocando. Las navecitas. Matamarcianos. Suten. Y tenía pendientes el Ration X. Este no lo tengo, tío. Este no lo tengo. Y este ya empieza a picar. Yo los dos juegos de NGDev no los tengo. Y... Y el Danmaku también. Ese sí lo tengo. Y bueno. Este es porque es del límite Run. Y los tienes ya. Ese sí. Pues bueno. Me faltaban estos dos. Me falta uno más. Que también ya tengo por ahí. Pero bueno. No quiero... No quería despistarme mucho. Porque al final estos pican para arriba enseguida. Sí. Ya están. El Ration está muy caro. Y el otro juego de NGDev. Que es el Ghoul Lortes, ¿no? Sí. También. Aparte, esos volaron en cero coma, ¿eh? A mí no me da tiempo ni a pillarlos. Hay bastantes. El Ghost Blade. De... 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 De PlayAsia. Ese también pica. Sí. El Viajin o RXN. Sí, RXN. Ese también pica. Y esa tiene edición con Steelbook. Sí. Sí, con lata. Con lata. Bueno, eso es. Y bueno. O sea, pues... El Ration te lo tenías callado. Me lo estabas aquí guardando para enseñarlo en el podcast. Eso no me lo habías dicho antes, ¿eh? No, no te he dicho nada. Ya, ya, es verdad. Es verdad. Eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Pero es que... Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, tú ya sabes cómo estoy. Ya. Y... Tengo todo... Bueno. No, me ha gustado. Me ha gustado ver ese Ration. Ahora luego, cuando ya acabemos la charla, me iré a Vintra, a ver si lo encuentro. Bueno, pues... Yo, mi último ítem... Eh... Nintendo NES. Bueno, vamos bien. Mi querida NES. Vamos bien. Y es un juego que... Llevaba... Muchos años detrás. Eh... Pues en su momento no le di prioridad porque, bueno, pues... Tenía otras prioridades. Tanto en NES como en otros sistemas. Y no le di prioridad. Y con los años, pues fue encareciéndose, encareciéndose. Y ya cuando... Ya andaba buscándolo, pues bueno. O no salía, o si salía... Salía en mal estado porque es bastante difícil de ver. En muy buen estado. Porque es... Es para España. Bueno. El juego... Eh... No sé si lo conocerás. O lo ha conocido a la gente. Pero es un muy buen juego y muy rarete. El Panic Restaurant. Sí. Sí lo conozco, sí. De Nintendo NES. Vale. Pues chulísima la portada, eh. Y está en muy buen estado. Sí, se ve, se ve. Pues, bueno. Bueno, 8 de 10 le daría. Vale. Por dentro, bueno, no lo podría abrir. Pero por dentro está... Las instrucciones están... De 10. Impolutas, planchadas. Viene con su bolsa, con su tarjeta de distribución de Nintendo. Viene con todo como a mí me gusta. Sí. Completo, completo. Y bueno, pues... Un ítem que... Ya ronda... En este estado... En torno a los... 400. En muy, muy buen estado y así completo. En torno a 400. Es muy guapa, eh. Enseñala bien la portada. Es una pasada, eh. Muy guapo. Muy chulo. Sí, es... A mí es un... Una plataforma. Es muy chulo de cocinero. Está muy chulo. Y es... Siempre ha sido un ítem muy valorado. Ya. Y buscado. Y bueno. Lo tenía ahí pendiente y ha surgido la oportunidad. Pues como siempre, has acabado. Has acabado por todo lo alto. Has acabado por todo lo alto. ¡Uf! ¡Uf!